Sabemos cómo seremos tratados ahí adentro. Nos hacen esperar desde hace media hora. Esto es vergonzoso. Cállate, papá. Está realmente nervioso. Parecían muy dispuestos al principio. No entendí por qué comenzaron a actuar así. Los nuevos miembros de la Junta querían una investigación detallada sobre nosotros. No podremos lograrlo. Vámonos de este lugar y no empeoremos más las cosas. No seas ridículo y cállate. Ellos son nuestra última oportunidad. Si no los tenemos como socios, estaremos en bancarrota. Nuestra empresa pasará a ser historia. Si tan solo pudiéramos posponer algunas de las deudas. A menos que estemos bien y podamos levantarnos de nuevo. Nos serviría de nada más que para pagar más intereses. Discúlpeme por haberlos hecho esperar. Está bien. Antes de la reunión quería informarles de un asunto. Claro. Dígame. Tras la petición de sus nuevos miembros, la Junta decidió hacer una extensa investigación. De acuerdo con los resultados, se decidió darles la mejor oferta en el mercado. Lean este informe. Pero, ¿qué es esto? Esto no es lo que habíamos hablado. No es el acuerdo al que habíamos llegado. Esta cifra es un 30% menos de lo que habíamos conversado. Yo... Yo estoy sorprendido. Disculpe, pero no debería haber cambios de último momento. Se lo digo ahora, si no hay ninguna sorpresa en la reunión. Es muy considerado de su parte. Usted sabe que teníamos muchas ofertas mejores de las que inicialmente nos ofreció. Sin embargo, los escogimos a ustedes porque son más confiables que cualquiera de ellos. Le aseguro que esta es la mejor oferta que se le puede dar a sus empresas. Se les ofrece de acuerdo con los resultados de nuestra investigación intensiva y los nuevos miembros de la Junta dicen que no es negociable. Podrán tener esa reunión si es que ustedes la aceptan. No lo puedo creer. Esto significa renunciar a todas las empresas a cambio de nada. No lo podemos aceptar. Depende de ustedes. Lo siento, necesito hacer una llamada. No puedo creerlo. Malditos. Ellos saben que estamos en problemas graves. ¿Qué haremos, papá? Lamentablemente. No tenemos otra opción. Es mejor si nos arrepentimos y nos vamos a la quiebra. Por lo menos salvaríamos nuestro honor. Cállate. Si no tenemos nada, es gracias a ti. Tenemos que aceptar esta oferta. En principio, estoy de acuerdo. Muy bien, te llamaré. Bien. Decidimos asistir a la reunión. Entren a la sala de reuniones, entonces. Les presentaré a los miembros de la Junta. Por aquí. Él es el representante de la compañía, Paruk Tanger. Y la nueva miembro de la Junta, Ender Alagos. Hola, caballeros. Les dije que nos veríamos nuevamente. El perfidio de la Junta del Valor. Allí. Que routes . Cada otro lado de la Junta. ¡Gracias!